No crean todo. Llega un momento en que ya no se siente tanto, pero sí hay diferencias de edades. Luego de escuchar las recientes declaraciones de Alejandra Guzmán, donde asegura que la relación de hermanas con Pasquel no es tan cercana y que incluso ella prohíbe que se escuche su música, Silvia la tildó de mentirosa. Esa es una mentira. Es así todos los karaoke que hago siempre estoy cantando las canciones. Pero al parecer hay testigos sobre lo dicho por Silvia y uno de ellos es Maripaz Vanquels, quien sin pelos en la lengua desmintió a la Guzmán. Yo estuve en Acapulco con Silvia y oímos a Alejandra, así que eso... E incluso destacó que ella es muy fan de la rockera. Oye, pues cómo no, si canta reviene y tiene buenas canciones, ¿por qué no oírla? Se sabe que Maripaz es más amiga de Silvia que de Alejandra y es por ello que la exesposa de Alfredo Adame prefirió no comentar más sobre la cantante, ya que no es íntima con sus familiares. Por otro lado, nos comentó que cree que la diferencia de edades sí influyó en la relación entre hermanas. Cuando Silvita se estaba casando, cuando Silvita se hizo mamá de Stephanie, Alejandra y Luis Enrique estaban recién nacidos, ¿no? Es la diferencia de edades de marca. Cabe mencionar que la Pazquel dejó en claro que lo único que siente por su hermana es admiración y respeto, a pesar de las declaraciones de Ale y de los rumores que intentan separarlas. Lo único que te puedo decir es que de mi parte, de mi lado, hay cariño, hay amor, hay respeto y hay admiración. Aunque avivó aún más la polémica, fue que desmintiera lo que dijo Ale sobre que el actor Jaime Garza abandonó el cuerpo inerte de su hermana Viridiana, la actriz. No, se me hace muy fantasioso eso. No crean todo. Pero bueno, en otros temas, aquí te cuento cómo asaltaron la casa del cantante Edwin Kass llevándose artículos que valían millones de dólares. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!